de la ciudad de Coatzacoalcos y aquí para tocar detalles de lo que es la Olimpiada Estatal que ya se avecina con nuestros deportistas participantes y el lugar que seremos sede de algunas disciplinas también. Ya platicando un poco acerca de ese tema, Silvino, platicame ya la selección de Coatzacoalcos, el contingente, ¿ya está preparado? ¿Cuándo será el abanderamiento? Platicanos el tema. Sí, arrancamos el día primero, bueno, estamos en el tema de registros ahorita con el Instituto Veracruzano del Deporte, aproximadamente 536 deportistas nos acompañarán a representarnos por nuestro municipio y bueno, el abanderamiento lo tenemos considerado para el día primero de marzo en alberca semiolímpica del centro donde bueno, se abanderará nuestro alcalde, el ingeniero Joaquín Caballero a todos los deportistas que nos van a representar en las diferentes sedes de nuestro estado. Bueno, platicar que bueno, también Coatzacoalcos podrá tener representación de chicos que ya han participado en esta etapa estatal y que buscarán, por supuesto, ayudar para que la ciudad se ponga dentro de los primeros lugares del ranking estatal. Sí, así es. La verdad es que por primera vez después de varios años fútbol va con carro completo ahorita, este handball va con carro completo, la verdad es que se alargó la delegación, el año pasado asistimos prácticamente con 400 deportistas y hoy ya rebasamos los 500, quiere decir que bueno, el trabajo a lo largo del año se ha intensificado en materia deportiva en Coatzacoalcos y eso bueno, más que nada le da un plus importante para nuestra ciudad, nuestros jóvenes, después también de tantos años gimnasia ha dado mucho resultado con los logros de nuestros deportistas aquí, tenemos la esperanza en Taekwondo, en que el fútbol repunte nuevamente, que el handball que lo hemos dejado, que se había dejado por un tiempo a un lado, bueno, que ahorita tenga un repunte importante y en los deportes, sobre todo que los que tenemos de sede como es el voleibol de playa, que en eso Coatzacoalcos es una potencia con las deportistas que tenemos, tenemos en box, que tenemos también la sede en Coatzacoalcos y en tiro con arco, que realmente son donde tenemos resultados más positivos y esperamos en sí unos resultados favorables para la delegación de Coatzacoalcos y sobre todo, bueno, que ya quede marcado que Coatzacoalcos sigue siendo puntal del deporte a nivel estado. Toco es un punto muy importante, Coatzacoalcos será sede de 13 disciplinas, tiro con arco, boxeo y también voleibol de playa, que por ahí estaba tamborando un poco acerca del boxeo, pero bueno, Coatzacoalcos puede obtener esta sede, ¿ya se ha preparado el municipio para poder albergar los tres eventos? Sí, claro, de hecho está programado el voleibol de playa para el día 10, 11 y 12, el lugar original es la playa, y posteriormente si alguna inclemencia del tiempo no nos los permite, bueno, nos iremos a la Margarita Maza de Juárez, donde tenemos dos canchas adaptadas para voleibol de playa, y el boxeo, la verdad es que el boxeo desde el principio fue un compromiso de parte de nuestro alcalde con el presidente de la asociación para que fuera Coatzacoalcos, y no solo eso, al parecer también puede ser el regional, donde albergaremos cuatro estados también, está tomado Coatzacoalcos en cuenta para que pueda ser, y el tiro con arco que será en el Dupor Ostión, en la unidad deportiva Dupor Ostión, donde reunimos perfectamente las necesidades que nos pide el instituto para que podamos atender a todos nuestros deportistas que vienen y a practicar este deporte, y sobre todo la ciudadanía, invitarlos también a que se sumen a estos bonitos espectáculos, la verdad que una Olimpiada Estatal significa mucho para un deportista, y sobre todo que le da también en la zona turística Coatzacoalcos la delegada de muchos padres, de muchos deportistas, y eso hace que Coatzacoalcos también en el ámbito turístico tenga audiencia de gente. Perfecto Silviano, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche, y bueno, esperemos que se puedan tener buenos resultados por parte de Coatzacoalcos. Muchas gracias. Ahí está la entrevista con Silviano Delgado Valladolid, titular de la Dirección Municipal del Deporte, nosotros regresamos, cámaras y micrófonos, a la capital del estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!